o sign ay su pinche madre interneo y anda por el piso no sé qué pasa no sé si es por lo que yo vio no aquí cuando llueve se aquí cuando llueve se pone malo y su pinche madre como es que me mataron tan rápido con esa vaina me clavaron una pinche mina wey no mames no hay nada por la espalda ah tomalo y eso que me está deslando por la espalda perro los machos pecho peludo atacan por delante así frente Pero bueno, que vas a seguir saliendo por acá este wey Pero, pero dispara de una vez A ver, a ver A ver, a ver Que si me salgo por acá Si me vengo por acá Si me vengo por acá Si me vengo por acá Me expongo a que me revillan A punta pendeja Me pusiste nervioso Cirque Sabía que eras tú No sabía que eras tú Ay Me mató Me mató Me vio nadar por detrás Uy Trabajaron con una mina Ay, que hay alguien que tiene rachas Uy, pensé que me iba a coger la racha No, y me mataron por detrás No es justo Vamos a ver, vamos a ver Por acá va un incauto corriendo Así que de hecho vas corriendo, amiguito mío ¿Dónde estás, amiguito mío? No te me escondes tanto Uff Pero bueno Si mejorara mi Me abre el mapa Si mejorara mi puntería Sería Sería buenísimo Disparo a todos lados Menos a donde sale el enemigo Pero que me Que me pasó hoy Que me pasó hoy Que yo me preparé Pero, pero, pero Yo me preparé Ni siquiera Vengan 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 Uy, tómalo Si, si, si Excuse Uy, tómalo Quería reventar con la minigun El El tipo este ¡Está pegando! Y tú que haces aquí camper A ver Muerte a todos los campers Por campers Asco los campers Pero señora Coloque con resparo Cúrate, cúrate, cúrate Pendeja, cúrate, pendeja ¿Dónde está? ¿Dónde está el menú? Estaba disparando Tómalo A ver, a ver, a ver A ver, a ver, mis niños ¿Dónde estáis? Que faltan solo 5 kills Déjame matar a alguien ¿Pero dónde está la gente? ¡No! Y no lo mato que soy imbécil Hay un campero por ahí Siempre, toda la vida Ya se terminó la parte cuarto lugar no mames! vale chicos esto no es ser noob por favor no me culpéis vamos a echarle la culpa a cirque let's go baby! no! este mapa no es para la usi este mapa no es para la usi no estoy corriendo no estoy en terreno peligroso a ver si le subo el brillo a esto seria... nooo que me va por detras pero te distan supo que te vives ahora si ahora si ya hemos aumentado el brillo que estaba viendo todo oscurisimo como el destino de cirque cuando yo lo vaya a matar nooo y se me desconecta del servidor pinche madre escusas escusas está el video de testigo me reventaste tan durisimo que me desconecto del servidor no 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 me van a acosterisk pero si se mueren no mames me voy a cambiar de arma Con esta arma no puedo en este mapa Así que vamos a ponernos Esta hermosa y preciosa arma Y si toca campear como los dioses Campeamos como los dioses Es que para la escopeta este modo es difícil Tomalo ¡No, no, no! Pinche, mira detrás tuyo Te van a violar por detrás No me la pusieron, no me la pusieron Pinche, pinche afortunado Y yo, y yo que disparo ahí al azar Disparo sin querer ¡Ay, no mames! ¡Quieto perro! ¡Ay! ¡Quieto perro! ¡Ay! ¡Déjese un no-scop perro! ¡Un no-scop perro! ¡Un zorro! ¡Sorrea! ¡Go, go perro! ¡Supérame esa! ¿Quieres otra vez? ¡Ja, ja, ja, ja! Yo ando aquí probando todas las armas A ver con cuál me va mejor ¡Ay, te verás lo que haces! ¡Dómalo! Desde lejitos, campeando En zona segura No, ¿qué campeando? Mentira, esto es jugar táctico perro Siempre tácticos Nunca hay tácticos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero cura te perro! ¡No! Y se me desconecta ¿Qué le pasa a mi internet hoy, güey? ¡Está masivo! ¡Tómalo! ¡Ay! ¡Pero y se apunto bien! ¡Que me van a violar por detrás! ¡Tómalo! ¡Por detrás, perro! ¡Pero y se me van a violar por detrás! ¡De veras, ratas, perro! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Oh, no! Y me matan por un lado Quería hacerle un unstor a este perro ¡Vámonos con la UCI! ¡Basta de campers! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué huevos! Reventaste muy cerca a mí, pendejo Y me morí con la pinche vaina esta, güey ¡Y se terminó la partida, señores! ¡Y así es como quedó en cuarto lugar! ¡Otro es decir que cuántos fin me hizo! Y en tercer lugar hizo siete Es decir que cuántos fin me hizo yo, no mames El error fue que inicié con el arma que me hizo Es que mira, güey Ni me carga el personaje siquiera Es decir, mi internet ¡No! Ya empezamos con mala suerte Porque me subí el ping ¡No! Bueno, ahí ya está bajando Eso baja un poquito más ¡Veis, veis, veis! ¡Veis! ¡Tómalo! ¡Veis, veis, veis! El ping lo cambia todo, güey ¡El ping lo cambia todo! ¡No! Y se me subió a 199 ¿Por qué me persigue la desgracia? ¡Míralo, míralo que viene por allá! ¡No! Y se me desconecta de la parte ¡Ay! Y no ha muerto todavía ¿Cómo es posible esto? ¡Uf! Ese sí me reventó Me reventó Con la armita esta que pega sabroso A ver, a ver ¡Mira, mira! ¡Que le doy! ¡Le doy! ¡Pero no me aparece el daño! ¡Pero mira esa vaina! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Pero 199 de asqueroso ping! ¿Qué es esto? ¡Mira, mira, mira! ¡Hoy no es mi día para jugar! ¡Hoy no es mi día! ¡Ya está! ¡No doy más! ¡No doy más! ¡Renuncio! ¡Renuncio! A intentar grabar hoy Te dije que jugamos por llamada de WhatsApp El destino Es que por llamada de WhatsApp Se escucha asqueroso el audio Y no se escucha tu voz Ni el audio del juego Es decir, es un asco Pero ya, ya, ya Termino esta partida Sí, mi amor Termino esta partida Y nos vamos a llamar de WhatsApp Y no grabo más Igual ya tengo como 20 minutos grabados ¡Ay! ¡Pero muera ese señor! Pues sí Manqueando por el pinche ping Que me traiciona Que se me sube a cada rato ¡Eh, hey! ¿Pero dónde ibas? ¿Con tu sniper, perro? ¡Noooo! ¡Oh! ¡Tómala! ¿Veis? ¿Veis como el pin cambia? ¿Es que? Y si no es que yo sea manco Es que el pin me traiciona Es que el pin no es pin ¡Ay! No está a mi favor Avioncito Másame a ser por ahí, por favor ¡Quieto, perro! ¡Desgraciado! ¡No, perro! ¡Te odio! Esto no es Free Fire Aquí no se vale brincar Yo no uso Free Fire Yo no juego Free Fire ¡Ay, tómalo! ¡Para ya con esa vaina! Y se me desconecta El que me pega tan durísimo Que me desconecta del servidor Toma, 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 toma ¡Uy! Que me dan por detrás, güey ¡Pero mira! ¡Que me mato yo mismo! ¡Que soy imbécil! ¡Esperate! ¡No, no, no, no! ¡No, pinche torreta! ¡Oye tu torreta! Es que me spawneaba Pucho donde está la torreta Dice que es que yo me iba a decir ¿Qué porquería es esta? Y se acabó la partida ¡Ay, también el perro! ¡Segundo lugar! ¡Ah, pero ya hay! ¡Uy! ¡Vente! ¡Que es el pinche pierdo! ¡No mames! Y vamos a dejarlo Por los momentos Aquí Porque mi torneo iba Asquerosamente Yo seguiré jugando Pero no grabaré más Nos vemos en el próximo video, gente Like, suscríbete Y comenta ahí Un mega F por mi internet Que no me deja jugar tranquilo Cirque Tus últimas palabras Me da la pasión completa De este video Para que se pueda De la oportunidad Eso, eso Excelente Esa es la actitud ¡Chao, chao! Cool side Chau.